Más cierto que cuando aleando él me puede oír Santo, Santo, Santo Mi corazón me adora Mi corazón me sabe decir Santo eres tú A ver, todas nuestras voces Santo, Santo, Santo Que salga de lo más profundo de nuestro corazón Mi corazón me adora Mi corazón sabe decir Santo eres tú Porque Santo, Santo, Santo Mi corazón me adora Mi corazón me adora Mi corazón sabe decir Santo eres tú Mi corazón me adora 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 Mi corazón me adora